Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada por Bacredomatic. Para progresar juntos, ahorra. Un 5 de febrero de 1891, nace el Partido Liberal de Honduras con el propósito de construir el poder político que les permita llegar al poder del país y desde ahí implementar las políticas de desarrollo social y humano que hoy son los altavoces con los que buscan edificar la unidad interna de cara a los comicios de noviembre del 2021. Con ese norte como brújula, la más que centenaria entidad política se dispone a llamar a quien tenga que llamar, a recurrir a quien tenga que hacerlo, con tal de que muestren un solo interés fomentar la unidad, el respeto y la participación de cada uno y una de su militancia. Hoy, el liberalismo se aboca a un proceso de diálogo, comunicación y tolerancia como pasaporte a la unidad interna tras las dolorosas derrotas en los sufragios generales del 2009, 2013 y 2017. El jefe de la bancada liberal, Mario Segura, en una concentración el fin de semana en el departamento de El Paraíso, dijo que a criterio de muchos liberales, los expresidentes Carlos Flores y Roberto Micheletti deben mediar en la solución de la crisis interna. En un ambiente de camadería, Segura participó en ese encuentro con delegados de la vieja guardia, parlamentarios, jóvenes y dirigentes rojiblancos. Este es el inicio de una cruzada a nivel nacional en busca de la unidad del Partido Liberal. Estamos muy alegres y contentos por los resultados de la cita en este departamento que ha mostrado la fuerza histórica de nuestro partido, señaló el congresista. En tono mesurado, aclaró que el liberalismo no piensa en este momento en un candidato a la presidencia de la República, a diputados, alcaldes o regidores, sino que la unidad de partido. El objetivo es que el Partido Liberal vuelva a gobernar el país y eso será posible siempre y cuando se logre la unidad al interior de este partido, concluyó. Por su parte, el dirigente de bases liberal, Víctor Cubas, demandó del presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, para su campaña política. Por su parte, la dirigente, Carolina Echeverría-Hailock, apuntó que la reunión con las bases cheles es para iniciar un fortalecimiento y una unidad partidaria. Los que queremos al partido lo queremos recuperar y volver a la ruta triunfadora, queremos ver un partido resurgido y no dividido, apuntó. Todo un reto considerando las dificultades internas, los afanes reeleccionistas persistentes en el partido nacional y la disputa histórica con libertad y refundación que le arrancó parte de su militancia. La apuesta está hecha. La dirigencia y la militancia tienen herramientas en las manos para construir la unidad interna de cara al próximo proceso electoral y alejar, de esa manera, señalamientos hacia el central ejecutivo convertido en plataforma de lanzamiento presidencial por su titular, Luis Zelaya, como cuestiona la dirigente Carolina Echeverría de Hailock. 17 años antes del nacimiento oficial de la entidad rojiblanca, el gobierno de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa impulsaron a la reforma liberal de 1886 a 1873, siendo el proceso histórico de mayor importancia, unidad y avance en la historia del país. La nota introductoria fue presentada por Bacredomatic. Le damos valor a tus ahorros. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Es un gusto saludarles. Voy a hacer un contacto con Gisela Calix. Hoy voy a hablar del Partido Liberal, dirigentes del partido encabezados por el jefe de la bancada del Partido Liberal de Honduras, el diputado Mario Segura. Hoy organizaron una importante reunión con dirigentes del partido, bueno, la mayor parte de la zona oriental, pero también dirigentes de Francisco Morazán y otros departamentos acudieron a esta importante reunión que han sostenido los liberales el fin de semana para hablar del futuro de uno de los partidos más grandes de Centroamérica de la historia y que tantos logros le ha dado al PAN. Hoy tendré jóvenes e importantes dirigentes del oriente de Honduras para que hablen del Partido Liberal. Antes, Gisela Calix me dice cuál es la situación en Radio Globo en este momento en el caso del periodista David Romero Elner. Adelante, Gisela. Así es, muy buenos días, licenciado y televidente de Once Noticias. También a sus panelistas ubicados aquí en el interior de Radio Globo, donde aún permanece el periodista David Romero. Ya han pasado más de una hora a eso de que a las seis de la mañana se esperaba que se le podría ejecutar esta orden de captura. Buenos días. Buenos días de nuevo. Sí, bueno, es que la hora de captura está ahí. A ver si me la bajan, Manuel, a ver si me la bajan un poquito, por favor. Está ahí, pues, está vigente. Lo que se estaba esperando en todo caso era un posible allanamiento, verdad, demorado un allanamiento aquí en esta casa de radio para poderme sacar de acá. Estoy asustado, Raúl, y a los panelistas que están ahí, del operativo que ha montado la policía. Tienen cerradas las calles de aquí del Bolívar Morazán, especialmente desde la Guadalupe hasta aquí arriba el McDonald's. La parte de atrás de Radio Globo como que se tratará de la captura de un capo, de un narco, de un gran criminal. Créame que estoy asustado, asustado. Yo creo que nunca se dieron cuenta que mi voluntad fue que me iba a presentar. Y que las circunstancias las cambió una resolución de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que le está diciendo al Estado de Honduras. Paren esa cuestión. Párenla. Suspendan esa sentencia contra David Romero. Y que la Corte Suprema de Justicia debe de resolver hoy, obligatoriamente. Y debe resolver acatando la resolución. Acatando la resolución, no después de resolverla de otra manera. Si no se quiere exhibir al Estado de Honduras como el Estado, repito, un Estado de barbarie. No quisiéramos que nos vernos así. Entonces estamos a la espera de eso y aquí estamos pendientes. No sé qué va a pasar en las próximas horas. La orden de captura está ahí vigente y ahí está lista. En cualquier momento la pueden hacer. O sea, en cualquier momento nos pueden capturar. Sin embargo, nos explicaba en la emisión de 11 Noticias Primera Hora que no hay una orden de allanamiento. Por lo tanto, ellos no podrían ingresar a este lugar y usted permanecerá atrincherado en este mismo lugar. Es correcto. Yo tengo que estar acá. Aquí voy a permanecer atrincherado. Aquí voy a estar. Yo aquí no me voy a mover. Repito, hasta que si ellos deciden entrar con una orden, lógicamente, de allanamiento de morada y me vienen a sacar de acá, pues, de mi modo, yo frente a eso no voy a poner resistencia, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, esa es la autoridad. Pero no creo. Yo, de nuevo, le digo que prevalezca la sensatez, que prevalezca la prudencia, que prevalezca la reflexión. O sea, al fin y al cabo, yo soy un periodista, pero soy un hondureño más, que iría a la cárcel. Ahora, ustedes deberían de preguntarse, ¿valdrá la pena que vaya a la cárcel por un delito que, bueno, que no es delito, pues, al final no es delito. O sea, ¿por qué ha montado un operativo tan grande como este, como que si se tratara de capturar al más grande de los narcotraficantes o los delincuentes? O sea, ¿por qué no montan estos operativos para capturar a otros que realmente se han dedicado a cometer delitos? Y entonces, Raúl, yo te lo digo de nuevo y a todos mis colegas y compañeros, hay que reflexionar sobre todo esto, hombre. O sea, quieren capturar a un periodista para mandarlo a la cárcel, nada más para eso, mandarlo a la cárcel. Y mandar un mensaje a ustedes, a la sociedad. Si callamos a ese bufón, o lo como quieran, llámarme ellos, bueno, vamos contra ustedes. Entonces, ¿lo vamos a permitir? ¿Se va a permitir realmente? ¿Creen ustedes que la sociedad debería de permitirlo? Yo creo que no. Yo creo que la sociedad está en la obligación de reflexionar. Si quienes nos gobiernan no reflexionan sobre esto. Quienes nos gobiernan no reflexionan. Pues es problema de ellos, es su responsabilidad histórica. Pero la sociedad, los periodistas, la sociedad civil organizada debe reflexionar. Yo, como les digo, yo estoy listo. No tengo miedo a la cárcel. Si ahorita mismo entran y me esposan y me llevan, pues ahí voy. No tengo ese problema. Tengo mi moral en alto. Sé que no soy un delincuente. Sé que no he cometido ningún delito. Entonces, no me temoriza ir a la cárcel. Deberían despreocuparse aquellos que me quieren mandar a la cárcel. Esos deberían despreocuparse, sinceramente, por lo que viene. Hay un pueblo que está reaccionando. Hay un pueblo que necesita incentivos. Hay un pueblo que necesita estímulos. Y de repente me puedo convertir en ese estímulo, en ese incentivo. Para que la gente vuelva a salir en las calles. Para que la gente vuelva a gritar el juero ajo. Para que la gente encienda las antorchas. Y vamos, como dicen, a sacar al impastor del poder. Nunca ha sido mi intención, ni fue mi intención esa. Porque no quiero, de repente no he querido ser esa bandera de lucha. Pero si las circunstancias así lo obligan. Si las circunstancias así lo mandan. Mi modo, simplemente hay que acatarlas. Y esa es la decisión de un soberano que está dispuesto. Anoche estuvo Manuel Zelaya Rosales conmigo aquí. Ofreciendo no solamente la solidaridad. Sino que plasmó una pequeña agenda de acciones. Y yo creo que van a tener resultados. He escuchado y he leído lo que ha planteado Luis Zelaya. Que me parece que es oportuno. Me parece que es de un hombre que realmente le preocupa lo que está pasando en el país. Mira, Raúl, amigos. La corrupción es el peor. El peor de los cánceres que podemos soportar el cuerpo. Y no creo que la sociedad la soporte. Nos hemos quedado sin nada. Hemos perdido todo hasta la esperanza. Todo por la corrupción. Parémosla. Parémosla todos. Porque todos somos afectados. ¿Hay temor por su vida y la de su familia en torno a esta situación que usted vive en este momento? Lógico. Yo sí, yo no voy a negar. Tengo temor por mi vida. Como también tengo temor por lo que pueda pasar a mi familia. Pero bueno, este es el reto que tenemos. Este es el reto que tenemos. Y un reto que tenemos que sacarlo adelante. ¿Verdad? Si el Estado intenta atentar contra mi familia, pues bueno, serán ellos. Yo siempre he responsabilizado y voy a seguir responsabilizando a Juan Orlando Hernández, al Estado de Honduras, por cualquier atentado que se pueda cometer contra mí o contra mi familia. Yo sé perfectamente bien que mi cabeza tiene un precio. ¿Verdad? Pero yo lo único que les digo que esto es lo que va a hacer es agravar. Esto no va a parar la cosa. Va a agravar la situación. ¿Verdad? No tengo espíritu de Marte, ni cumulo con la filosofía del martiricidio, porque no soy de esos. Pero al final, pues si nos toca, nos toca, como dicen en los pueblos. Y ahí estamos, pues ahí estamos ya, estamos en esta lucha, estamos frontal en esto, ¿verdad? Sin temor a echar pie atrás. Si le recordamos a la población y a los televidentes de la entrevista que se transmite en este momento en vivo por Canal 11, ¿cuál es la génesis de esta situación? La génesis es una querella. Es una querella presentada por una dama que dice sentirse agraviada, pero al final no fue la dama. Al final, el que nosotros denunciamos fue al esposo de la dama, a toda una estructura que se había montado también. Era nuestra obligación, lo hicimos. Ella dice que el esposo, que en este caso es el exfiscal general adjunto de la República, exfiscal, don Rigoberto Cuellar, él no tuvo el valor de presentar la querella y impuso a su esposa a hacerlo. Pero al final este es un delito privado, que lo hubiésemos resuelto en una instancia de tomándonos una taza de café una vez que la dama le pasara la cólera y a mí el orgullo, como quiera, o a la inversa. Pero no, el Estado utilizó esta querella como instrumento, si utilizó a las personas querellantes como instrumento para quererme someter y llevarme a la cárcel. Esa es una cuestión que venimos de más de tres años peleándola. Y todos conocen, Raúl, todos conocen perfectamente bien cuál fue la orden de Juan Orlando Hernández en aquel momento al juez de los tribunales de sentencia que me condenaran y que me mandaran a la cárcel. Eso se lo dijo a Teodoro, lo que ofesó el juez Echenique, que fue quien dijo que dio el campanazo de lo que estaba pasando. ¿Sabe qué hicieron? Sacaron a Echenique. Bien, muchas gracias, el periodista David Romero. Esto es lo que ocurre aquí en las instalaciones de Radio Globo. Compañeros, nos mantenemos aquí al pendiente de lo que ocurra con esta orden de captura que está en contra del comunicador social David Romero. De momento yo vuelvo al set principal del foro La Entrevista. Este segmento es presentado por Agua de San Pedro. Creciendo Juntos. Bien, vamos a estar al pendiente de lo que ocurra en Radio Globo con nuestro colega y amigo David Romero Elmer. Mel Zelaya, a medianoche de ayer, se ha presentado hablando de que va a tener el apoyo de los diputados. Vamos a ver qué pasa en el Congreso Nacional. Los diputados de los partidos minoritarios también hablaron de abordar hoy este tema del periodista David Romero Elmer, quien está siendo esperado en las afueras de Radio Globo por autoridades de la dirección de policía. Vamos en este momento a hablar del Partido Liberal de Honduras. Como les decía al inicio, una importante reunión. Dirigentes jóvenes de base de diferentes sectores del país y hombres que a lo largo de la vida, que yo lo conozco, mi padre es del Departamento del Paraíso, es de Texigua. Y pues conozco a mucha de esta gente que por años han mantenido una lucha por el Partido Liberal. Voy a saludar inicialmente a don Adolfo Leonel Sevilla, uno de los grandes luchadores del partido. Bienvenido. Bienvenido. Muy bien. Me alegra saludarlos. Está don Luis Juanabria, otro hombre de una enorme trayectoria. Bienvenido, don Luis. Gracias, don. Es un gusto que esté aquí, don Amilio Roda, aquí en la izquierda. ¿Cómo está, don Amilio? Mucho gusto. Y también están los jóvenes. Luis Núñez. Luis es el presidente de la Juventud Liberal de Dali. Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la invitación que nos ha hecho el día de hoy, ¿verdad? Y pues contento de estar en este foro, en la participación y representando a la Juventud Liberal del municipio de Dali. Bien. Perla Varela es ingeniera de profesión y dirigente del partido. ¿Cómo está, Perla? Excelente, licenciada. Muchas gracias por este espacio. Un saludo a toda su teleaudiencia y especialmente, ¿verdad?, a esos liberales de corazón que estamos en pie de lucha. Sí. El secretario del partido en Dali también, Martín Ponce. Martín, ¿cómo está? Buenos días, Raúl. Gracias por el espacio. Gracias por brindarle la oportunidad al Partido Liberal. En primer lugar, decirle un mensaje claro a la juventud que nosotros en el Paraíso estamos trabajando por la unidad y vamos a seguir en pie de la lucha y pues sacar la casta por el Partido Liberal. Vamos a compartir entonces en el set. Gracias. Sí. Don Adolfo, esta reunión del sábado que quiero destacar y uno no debe desconocer los méritos de las personas. Además, el diputado Mario Segura, que es el jefe de la bancada, lo he visto preocupado por buscar la unidad del partido, por evitar la confrontación, por buscar la unidad de los liberales en busca de que agarre, que el partido tome un nuevo camino. Aquí uno de los expertos en mediciones en Honduras me envió hace poco esto. Dice, antes del golpe de Estado, el Partido Liberal era la primera fuerza del país por lejos. Ahora es la cuarta. Están los independientes, el Partido Nacional, Libre y el Partido Liberal. Si no se preocupan, la tendencia es hacia la baja. Don Adolfo Leonel, primero, ¿qué me dicen de la reunión? ¿Cómo se organizó y qué se pretendía en la misma? Bueno, muchas gracias por esta invitación. Nos sentimos muy contentos y llenos de liberalismo. La reunión fue un grupo de personas que siempre hemos estado en el seno del Partido Liberal, que queremos a nuestro partido y queremos a nuestro país. Nos hemos venido preocupando por lo que ha estado pasando en nuestra patria. Y todo el mundo sabe que cuando el Partido Liberal ha sido gobierno, es cuando se han logrado las mejores condiciones de vida para nuestro pueblo y el mejor bienestar y desarrollo para nuestra patria. Entonces empezamos a trabajar. Somos el partido más grande. El liberalismo está. Nosotros que, por razón de trabajo, andamos mucho en el campo. Todo el mundo nos habla del Partido Liberal. Todo el mundo dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Y como dicen, los liberales salen hasta debajo de las piedras. Y hoy están saliendo nuevamente hasta debajo de las piedras. Hay un voluntariado que no lo mirábamos desde la campaña de Carlos Roberto Reina. Todo el mundo se acerca a buscar soluciones a favor del país. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que tiene que ser a base de una verdadera unidad del Partido Liberal. Nosotros, el voto duro, estamos claros lo que es el Partido Liberal. Las otras personas nos dicen, nosotros nos queremos unir al Partido Liberal, pero queremos verlos a ustedes consolidados. Entonces, en base a eso, empezamos a realizar este trabajo. Y apoyando y satisfechos, porque un diputado del Departamento del Paraíso es hoy el jefe de la bancada, es un prestigio personal para Mario y es un reconocimiento también al liberalismo del Departamento del Paraíso. Entonces, después de varias reuniones previas, tomamos la decisión de hacer una reunión en que estuvieran presentes todos los líderes municipales del Departamento del Paraíso. Y a Dios gracias, pues, más de 450 personas nos reunimos en el Junquillo a nivel de liderazgo, donde la única acción era la unidad del Partido Liberal. Y estamos usando mucho una frase que me ocurrió, que estamos bien porque llevamos un candidato de primer nivel para regidor, llevamos un candidato de primer nivel para alcalde, llevamos un candidato de primer nivel para diputado y un candidato de primer nivel para presidente de la República. Y ese gran candidato se llama Partido Liberal de Honduras. En base a eso, vamos a trabajar en unidad para cuando llegue el momento de buscar los candidatos que van a aspirar a los puestos de elección popular, lo hagamos en una base firme, en una base que le dé respuestas a un pueblo que realmente es la merece en este momento, Raúl. Sí. Don Luis Zanabria, ¿qué piensa usted cómo visualiza el panorama? Bueno, gracias a Dios, pues, hemos llegado a unificar los diferentes líderes que participamos en diferentes corrientes en las contiendas pasadas, pensando únicamente en la unión del partido. Si no hay unión del partido, no habrán alcaldes, no habrán regidores, ni diputados, ni un presidente de la República. Por eso, esta reunión se hizo el sábado abriendo una ventana para el país, para que se den cuenta, pues, que los liberales del paraíso nuevamente queremos ser lo que hemos sido, siempre, fuertes, pujantes y triunfalistas. No es cierto que solo habíamos gente de la tercera edad, había jóvenes, como aquí tenemos tres en este set, y también los jóvenes están preocupados por lo que pasa en el país, por eso quieren que el partido nuevamente llegue al poder. Yo creo que... Quiero decirle algo ahí. Esa frase ya la he escuchado de algunas personas, que es solo gente de la tercera edad. La gente de la tercera edad tiene mucho derecho. La gente mayor, por algo es mayor, han vivido cosas importantes en su vida que le pueden servir a los jóvenes. Como los jóvenes, es fundamental que formen parte del Partido Liberal, que se haya... que se forme, que se forme una muy buena estructura de jóvenes, que el partido sea alegre, pero debe haber una combinación entre jóvenes, personas mayores, personas de mediana edad, para que los liberales salgan adelante. Yo no estoy de acuerdo con aquellos. Yo recuerdo una frase una vez, escudí a una reunión y alguien me dijo, Raúl, pero solo momias trajo. Y ahí había gente tan connotada que yo me quedé callado, pero pensé que no estaba midiendo la persona lo que me estaba diciendo. Creo que los adultos mayores, la gente de mediana edad y los jóvenes son el futuro del Partido Liberal de Honduras. Hay que modernizar el partido, hay que documentar el partido sin duda. Y por eso lo que decía don Luis, le hago esa aclaración de lo que yo pienso. Claro. Nosotros le tenemos cariño al partido, porque hemos trabajado en todas las campañas del partido y damos apertura a que los jóvenes lleguen para que remosen este partido y tomen las riendas del partido. Nosotros vamos a estar ahí para empujarlos como dirigentes que tenemos la voluntad de hacerlo todavía. No ofendemos a nadie, pero también merecemos respeto. Especialmente si son autoridades del partido, pues merecemos respeto. Nosotros lo respetamos ahí, reconocemos que son las autoridades del partido, pero que tenemos que cambiar el mensaje. Tenemos que hablar de unidad a nivel nacional. Tenemos que hablar que el país necesita que el partido llegue al poder nuevamente para cambiar la situación difícil que está atravesando toda la ciudadanía. sabemos que en la montaña, en lo largo y lo lejos de las ciudades, de los pueblos, hay hambre, hay hambre. No se reconoce, pero hay hambre, Raúl, en este momento. Y yo creo que nosotros somos progresistas y tenemos conciencia social, los liberales. Entonces necesitamos que el partido llegue al poder, pero si seguimos peleando, no lo lograremos. Tenemos que cambiar el mensaje. Tal vez, Raúl, te quiero hacer una pequeña información que es bueno que todo el mundo la sepa. Nosotros, los que hemos estado trabajando en este grupo de unidad liberal, lo hemos hecho a través de las autoridades del partido. Está involucrada la dirigencia departamental del partido, la dirigencia municipal, es decir, los consejos municipales del partido y el consejo departamental del partido están involucrados precisamente en este acto de unidad liberal. Las autoridades del partido. ¿Usted quería aclarar eso también? Sí, don Mamilo, usted que tiene tanto año militar en el partido, ¿cómo es la cosa? Bueno, nosotros hemos sido más que todos o hemos interpretado el sentir de las bases del partido cuando nos han manifestado su preocupación por el silencio que ha existido en los últimos años, más que todo de la dirigencia y de las autoridades del partido y que se ha venido interpretando como que el partido ha pasado a segundo plano, que no hay interés en levantarlo. A raíz de eso nos reunimos con las autoridades del partido, las autoridades departamentales, las autoridades municipales del departamento del paraíso y las personas que en las últimas décadas hemos estado de una u otra forma involucrados en la dirección del partido para tratar de darle una respuesta a las bases del liberalismo del departamento del paraíso. Y fue así que surgió la idea de hacer una reunión donde participáramos todos para dar muestras de unidad y levantar el espíritu del liberalismo que en honor a la verdad ha estado decaído. Pero que a raíz de esa reunión que se dio el sábado anterior hemos visto que el entusiasmo del liberalismo está latente, está vivo y es cuestión únicamente de trabajar y de que nuestras autoridades se interesen en organizarlo y motivar a las bases para que nuevamente tengamos nosotros a ese liberalismo fuerte que fue en la década de los 80, de los 90 y a principios de los años 2000. De manera pues que desinteresadamente y pensando únicamente en la unidad del partido nosotros nos hemos trazado esa meta de levantar el partido en el departamento del paraíso y que esto sirva de ejemplo a los liberales de los otros departamentos de Honduras. El partido liberal en el oriente del país yo recuerdo a lo largo de mi trayectoria como periodista y también por como repito mi papá era del departamento era el bastión del liberalismo el paraíso. El partido liberal ha recibido tres derrotas consecutivas que se debe hacer lo que usted dice ha estado en decadencia el partido. Así es yo considero que lo primero que tenemos que hacer es compenetrarnos cada uno de los liberales de la responsabilidad que tenemos con el partido porque hay muchas personas que se beneficiaron en su momento del partido pero que se han mantenido un poco al margen de la lucha en los últimos años y necesitamos la integración de todos necesitamos la organización del partido necesitamos que no hayan esas candidaturas prematuras sino que pensar primero en función del partido para luego entonces que surjan como es normal las aspiraciones en todos los niveles de elección popular pero de momento considero que la prioridad es la organización del partido y la motivación de las bases del partido para que nuevamente vuelvan a sentir ese fervor liberal si vamos con los jóvenes entonces el presidente de la juventud liberal de Danlí Luis Núñez ¿tú qué piensas Luis? ¿cómo ustedes van a hacer para atraer la juventud del oriente hacia el partido liberal de Honduras? Pues la verdad que la juventud está muy motivada en estos momentos esa reunión que se hizo este sábado 23 se vio se vio la presencia de los jóvenes jóvenes que estuvimos dispuestos a colaborar a participar a darnos ese espacio que siempre hemos querido como jóvenes pero como decían anteriormente el propósito de nosotros como jóvenes es la unidad de nuestro partido liberal nosotros tenemos primero que estar unidos dentro de nuestro partido para poder después unir las familias hondureñas porque la unificación es la solución para que nuestro partido liberal se siga levantando y regresemos a ser ese glorioso partido liberal como lo éramos antes si carla perla 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 perdón ingeniera si bueno como lo decíamos pues todos estamos bien concentrados en lo que es la unidad como paraiseña como joven me siento muy orgullosa de los liderazgos que tenemos liderazgos probados que han vivido de todo tipo de experiencia de nuestro partido de quienes hemos aprendido exageradamente y de quienes sin duda alguna nos estamos dejando guiar y siempre poniendo ese toque de la juventud que es nuestro punto de vista agradecemos la participación la apertura la brecha que se nos ha dado definitivamente Danilo solo está dando un ejemplo y una brecha o un camino a seguir en cuanto a la unidad sino también en el relevo generacional a mi a mis 26 años acabo de cumplir los 29 ya tuve la oportunidad de ser precandidata dentro de nuestro partido representar a la juventud a la mujer dentro de mi partido pasé a unas elecciones generales ya como candidata fue un honor un gusto verdaderamente y pues cabe decir que como jóvenes es a veces un poquito complicado cuando a uno le dicen pucha pero vos no has vivido las glorias dentro del partido ¿por qué tanta entrega? ¿por qué tanta emotividad? y realmente es que somos liberales de convicción creo que los jóvenes hemos demostrado o estamos demostrando ese amor y esa credibilidad de nuestros estatutos esa doctrina disciplinaria esos pensamientos que realmente son los que van y llegan al corazón del pueblo y si revisamos la historia vemos también gobiernos que son los que más han trabajado por la humanidad por ese sentido social entonces queremos devolver esa esperanza tanto a nuestros liderazgos a nuestros líderes locales dentro del partido como a todo Honduras como bien lo decíamos pues la clase política no solo el partido liberal va en decadencia sino ahora los políticos incluso nosotros los jóvenes nos ha tocado cargar la herencia ¿verdad? del político del mal político porque no todos han sido malos cabe aclarar igual veamos los gobiernos evaluemos a veces tenemos corta memoria y veamos lo bondadosos que han sido los gobiernos liberales veamos como todos los centros educativos han sido abiertos en gobiernos liberales y evaluemos en gobiernos contrarios que es lo que han hecho en educación que es lo que han dado ¿verdad? en lo que es salud y todo eso nunca habíamos visto una crisis tan grande en lo que son estas grandes bases dentro de la sociedad llegamos a hospitales en donde si tenemos la suerte de tener atención no tenemos las medicinas igual en educación niños que están recibiendo sus clases sin un alimento en sus estómagos caminando esforzándose no tenemos la calidad de educación que teníamos antes vamos en decadencia también hay entonces hay que ver qué es o cómo se han comportado dichos dichos gobiernos ¿verdad? y sabemos que no han habido no hay un imperfecto pero si los gobiernos liberales siempre han estado más de lleno con el pueblo Ingeniera Varela ¿qué trabajo se va a hacer con la mujer? pues con la mujer hemos estado trabajando duro siempre he dicho la mujer es el que juega un papel fundamental en la sociedad aparte de que es la que engendra a niños es la que educa no solo a niñas sino también a niños y es la que siempre está sacrificada en los hogares siempre cuando la situación económica no es muy buena en esos hogares siempre le dan prioridad al varón y si la mujer viene y sale embarazada vienen y ella ya se truncó su futuro ya sus oportunidades se ven más limitadas igual ya cuando llega a su edad o etapa adulta en que se convierte en esposa y todo tiene que trabajar y todavía llegar a la casa y hacer un doble o triple trabajo entonces si debemos de trabajar mucho en la valoración de la mujer en aprovechar esos espacios porque si es necesario nadie siente como nosotras como mujer me siento triste a veces de llegar a reuniones donde somos 30 o 40 participantes y tal vez habemos de 3 a 5 mujeres entonces igual incentivar a la mujer que tome esos espacios porque como siempre he dicho nadie siente como nosotras y pues hay que representarnos también a nosotras mismas el secretario del partido Martín Ponce bueno gracias Raúl por el espacio yo quiero hacer hincapié en algo recordando lo que hablaban al principio nuestros líderes tuve una plática hace unos días con don Adolfo se veía donde él me manifestaba algo ahora que él tiene su edad él puede hacer cosas que joven no pudo hacer y cuando era joven no pudo hacer cosas que ahora sí puede hacer creo que es hora de la intervención entre la juventud y los líderes del partido liberal es tiempo de que unifiquemos de que nos integremos y hagamos valer los principios del partido liberal ¿por qué hago hincapié en esto? por recordando lo que usted decía cuando personas hablan de los líderes de las momias del partido que así las hablan y me decían por ahí en un grupo ayer los líderes orgullosamente somos momias pero qué bonito es trabajar al lado de líderes que han sacado el pecho por el partido que han trabajado duro y aprender cada día más de ellos creo que la motivación en la juventud en este tiempo está en la unidad del partido el partido en unos años atrás logró Raúl trascender a nivel nacional y fue el partido con más historia con más escuelas donde se hablaban de escuelas no de cárceles donde se hablaba de hospitales de carreteras y no de militares creo que el partido liberal fue el partido que logró más proyectos a nivel nacional y es por eso que los jóvenes hoy nos sentimos orgullosos los jóvenes del milenio de 25 o 28 años hacia abajo creo que hemos pasado solo campañas de derrota campañas de derrota que a cualquier joven sin principio lo desmotivaría en mi caso si no tuviera principios liberales no tuviera el amor al partido y no tuviera lo que me inculcaron de este pequeño Raúl yo creo que ya no estuviera aquí yo simplemente dijera no me importa la política me dedico a algo personal me dedico a la parte intelectual pero es cuando viene y uno revisa la historia que ha hecho mi partido en tantos años y a diferencia de otros partidos mi partido es el partido que más transformaciones le ha dado al pueblo es el partido Raúl que nos ha motivado y devolvió la democracia al pueblo hondureño y es por eso que yo y muchos jóvenes nos decimos orgullosamente somos liberales pero que pasó con esa bonita historia donde se quedó a causa del divisionismo de muchas personas que en algún momento quisieron llamarse hijas de esta bandera rojo, blanco, rojo creo que al leer los principios del liberalismo el objetivo principal de los estatutos Raúl nos deja claro en la postura y es simplemente unificando todo trabajar en pro de las mayorías trabajar para sacar adelante a la persona humilde a las personas de tierra adentro darle mejores oportunidades la calidad de vida tanto en infraestructura como en desarrollo urbano y desarrollo humano entonces cuando nosotros en el departamento del paraíso este fin de semana tuvimos esa gran iniciativa por parte de líderes como don Adolfo como Luis Sanabria como don Mamilio como el diputado Mario Edgardo Segura y vemos a nuestros líderes con esa gran trayectoria unidos Raúl nosotros los jóvenes estamos alegres y contentos y vamos a trabajar por el partido liberal unidos con la como se dice popularmente con la venia y los consejos de nuestros líderes la juventud está dispuesta para recorrer el país el departamento de los municipios y caceríos a nivel nacional la situación interna en este momento del partido ustedes con experiencia como la ven bueno yo creo que vamos a partir del sábado hacia atrás y del sábado hacia adelante tenemos que ver con optimismo yo creo que después de ver lo que se pudo hacer en el departamento del paraíso después de analizar que personas que estuvimos en diferentes movimientos en diferentes épocas nos sentamos y nos unimos un solo puño alrededor del partido liberal yo creo que tenemos que transmitir ese pensamiento a todos a nivel nacional comenzando por el central ejecutivo en esta reunión que tuvimos el sábado pasado si se hincapié en los grandes líderes que hemos tenido como el ingeniero Carlos Flores don Roberto Micheleti el presidente del central ejecutivo a que se tienen que sentar a dialogar definitivamente para unificar el partido y se les está dando una responsabilidad histórica cuando hablamos de Flores cuando hablamos de Micheleti son personas que han gozado del apoyo del prestigio de un partido y cuando hablamos de Luis Zelaya es el actual presidente del central ejecutivo que tiene una función primaria en manejar bien nuestro instituto político yo creo que al sentarse ellos también a dialogar que es una de las peticiones que hicimos nosotros es el primer gran paso para el triunfo del partido liberal yo confío plenamente en ellos soy amigo de ellos los conozco con Micheleti con Carlos Flores pues somos generacionales con Luis le tengo mucho aprecio a su familia y amigo de su padre es persona que yo le guardo un gran cariño y un gran reconocimiento y yo creo que tienen la capacidad y la obligación de sentarse a dialogar por el partido liberal de Honduras que está muy por encima de ellos Luis bueno yo creo que el clamor popular es que arriba deben de unificarse y demostrarnos a nosotros los que tanto queremos a Honduras y al partido que ya no habrán pleitos que habrá una lucha para poder ganar las próximas elecciones eso es lo que manifestaron las bases del partido reunir en este momento Raúl 450 dirigentes con un voluntariado no es fácil verdad y el paraíso Danlí pues lo demostró que quieren la unidad y en base a eso estamos trabajando y en base a eso y por la exigencia de la dirigencia llamamos a nuestro amigo Roberto Micheletti al ingeniero Carlos Roberto Flores al presidente del central ejecutivo y a los otros líderes para que se sienten y nos demuestren a nosotros que ellos quieren a Honduras y que quieren al partido y que ya dejen el pleito con el pleito no vamos a llegar a ningún lado no hemos sembrado la semilla la guayaba y a ellos quieren comerse la guayaba yo creo que tenemos que trabajar en todo Honduras para poder lograr un triunfo del partido liberal pero cuando uno habla con la dirigencia lo primero que nos dicen es bueno y esa gente arriba cuando va a dejar de pelear van a seguir peleando o van a trabajar por el partido yo creo que este foro es importante que nos tomen en cuenta porque nosotros somos dirigentes y queremos que el partido gane pero si seguimos discutiendo por cosas insignificantes pues tendremos otra derrota consecutiva Don Mamil yo pienso Raúl que nuestros líderes a nivel nacional son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta de que si continúan en ese en ese pleito pues el partido no tendrá ninguna opción de triunfo la base del partido estamos unidos nosotros nosotros no tenemos problemas en lo absoluto no hay diferencia de ninguna naturaleza pero también necesitamos que la cúpula del partido proyecte una imagen de unidad para que de nuevo la gente tenga confianza en el liderazgo del partido liberal me gustó mucho la participación de algunos candidatos alcaldes que perdieron sus elecciones en algunos municipios del departamento del paraíso y que ellos manifestaron que el pleito entre la dirigencia del partido les había pasado la factura a ellos y que por esa razón habían perdido las elecciones en cada uno de sus municipios de manera pues que nosotros llamamos a la reflexión a nuestros líderes para que de inmediato procedan a reunirse a entenderse y a darle una imagen de unidad a nuestro partido el liberalismo está vivo el liberalismo ahí está únicamente está esperando que nuestros dirigentes a nivel nacional se entiendan y que empiecen a trabajar en función del partido que deponga sus ambiciones personales y piensen únicamente que en este momento la prioridad se llama partido liberal si voy a hacer una pausa para continuar hablando con los liberales ponerme el video del fin de semana antes de de la pausa ahí están verdad esa es la reunión me dice aquí Norma Varela también voy a leer lo que dice Norma ver en esa reunión líderes de muchos años fue importante hay mucha esperanza en ellos ver aquí en Varela nos da esperanza de nuevo aquí en el departamento del paraíso saludos a todos me dice ella pues aquí desde el oriente de la república me dice Pedro Salina Navarro saludo a mis amigos y corregionarios liberales y reitero a la opinión pública que no solo liberales necesitamos un partido fuerte y unificado sino la patria entera si el partido liberal no alcanza el poder de la nación perdemos todos dice don Pedro Salinas Navarro bien me escribe Carolina Echeverría Jailu dice Carolina dile a los líderes liberales del paraíso que el liberalismo está en total sintonía en qué va a consistir la campaña de unidad que se va a desarrollar si me dice el joven presidente de la Junta Liberal de Dan Lí Luis Núñez pues la campaña que se va a desarrollar consiste en que todos tratemos de hacer una unificación porque el tema de nosotros como jóvenes es unidad recordemos que como lo había dicho Martín cuando el partido liberal está en el poder existen educación existe una buena seguridad existen proyectos de electrificación proyectos grandes cosas que el partido ha desarrollado ¿verdad? Últimamente la la población tiene tiene miedo estamos con una inseguridad bastante grande no podemos ¿verdad? confiarnos mucho de lo que está pasando en nuestro país pero la verdad que como nosotros aquí el día de hoy que llegamos hasta este foro venimos porque necesitamos hacer ese llamado a nuestras bases el llamado de unidad que regresemos otra vez a formar parte de ese partido liberal en el cual los jóvenes estamos dispuestos a trabajar los jóvenes estamos dispuestos a colaborar para poder levantar el perfil de nuestro partido ¿verdad? La 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 educación que nosotros tenemos es una educación que ha bajado demasiado en mi caso yo yo soy docente y pues la verdad hemos perdido muchos valores esos valores morales que no solo se dan en la escuela sino que tenemos que llevarlos en nuestra vida diaria ¿verdad? y nosotros como jóvenes tenemos actividades ¿para qué? para que el partido liberal mire para que nuestras bases miren de que nosotros estamos activos y fíjense que también quería decirle que pues la verdad me siento orgulloso de estar aquí a la par de estos grandes líderes de nuestro partido liberal líderes que nos están brindando la oportunidad para que nosotros nos tomemos el espacio como jóvenes liberales y podamos demostrarle al pueblo lo que nosotros queremos los espacios que nosotros estamos pidiendo ¿verdad? para poder desarrollarnos y formar parte de este gran de esta gran familia liberal que somos y que el el consejo también el consejo o el central ejecutivo pedimos hoy de que nos abra que nos inviten a esa máxima casa nuestra casa del partido liberal ¿para qué? para que en esa casa hagamos el pacto de unidad el pacto de unidad para después unir la familia hondureña pero primero necesitamos unirnos nosotros como liberales para después llegar a la unidad nacional de nuestro partido sí y Perla ¿qué piensa usted de esa campaña de unidad y de renovación que se piensa hacer para el partido liberal? no creo que es totalmente oportuna en la situación en la que se encuentra nuestro partido toda nuestra nación en realidad otro de los pasos a seguir después de este primero ¿verdad? que es ese llamado a la unidad es la conformación de una comisión de unidad a nivel departamental que va a ser en todos los niveles a nivel de la juventud a nivel de excandidatos autoridades locales como ser los consejos municipales departamentales que muchas muy pocas veces hemos visto consejos activos y hay que decirlo tal vez uno dos tres miembros de los consejos municipales son los que toman ¿verdad? esa representatividad ya ahorita vemos consejos muy involucrados en donde ya no solo quieren representar sino que también quieren accionar y pues dependiendo de que como vayamos avanzando en esta comisión de unidad departamental pues aspiramos a que todos los demás departamentos sigan los pasos del departamento del paraíso como bien lo hemos dicho esto queremos que sea como una ventana como en donde salga un eco un eco que retumbe en todo a nivel nacional y en donde ya de ahí salga la iniciativa de una comisión a nivel nacional ¿verdad? en donde trabajemos hombro a hombro por una unidad general totalmente granítica de nuestro partido no solo a nivel departamental el partido créame está totalmente activo estamos firmes va a haber un seguimiento no creamos de que solo ah hicieron una reunión y eso no ya hay un plan de trabajo en esa comisión de unidad departamental y vamos en las miras para hacer esa comisión a nivel nacional de la unidad Martín ¿qué piensa usted? bueno Raúl yo quiero antes de enfocarme exactamente en la respuesta de su pregunta en el departamento del paraíso exactamente en Danly nosotros saludo primeramente a mis amigos de Mil Liberal jóvenes del milenio que estamos trabajando en la unidad y en la formación de nuevos líderes traigo unos pequeñitos mensajes con positivismo por ejemplo Rubin Stay Ochoa dice ¿sabían que por la lucha entre el central ejecutivo y la bancada hemos perdido espacios? creo que ya no es tiempo de que la bancada y el partido del partido liberal y el central ejecutivo estén en discrepancias cuando más se lleve este problema los diferentes partidos están adquiriendo espacio corriendo el tiempo Ramiro Chacón dijo que el candidato presidencial del central ejecutivo se enfoque en su trabajo como presidente del central ejecutivo unanimidad trabajo por el partido liberal Octavio Sosa de nada sirve dice que estemos nosotros como jóvenes trabajando por el partido y la bancada y el central no se enfoque en lo que es la nueva identidad la nueva identificación y al final en nada vamos a estar vamos a trabajar de gratis entonces son algunas Carlos Elvira queridamente le decimos el pollo en Danlí la inclusión de los jóvenes en la toma de decisiones ¿qué sucede en ese sentido? los jóvenes recordemos Raúl que estamos en siglo XXI jóvenes que también los procesos de actualización en el país vienen no vamos a dejar jamás nunca los consejos y la protección de nuestros líderes adultos pero recordemos que estamos en un momento que el 60% dice es el voto joven entonces ¿qué sucede? tenemos que tomar decisiones los jóvenes también para que los jóvenes al tomar decisiones pensemos como el resto de ese 60% del electorado que son jóvenes también entonces creo que en el departamento del paraíso iniciamos con un gran ejemplo de unidad yo incentivo a toda la juventud de los demás departamentos a nivel nacional a los líderes de los departamentos de nivel nacional que hagamos valer los principios de la democracia de los estatutos del partido y enfocar en eso trabajo de unidad trabajo de unidad trabajo de unidad el partido liberal no lo necesitan los liberales Raúl en este momento lo necesita Honduras si usted regresa 10 años atrás más unos 12 o 10 años en ese momento Honduras estaba bien y estaba equilibrado porque gobernaba el partido liberal entonces en estos momentos no necesita la juventud no necesita los líderes del partido liberal lo necesita Honduras y ¿cómo podemos hacer esto? uniéndonos sabiendo que la postura mejor para el desarrollo urbano y humano de nuestro país está en el partido liberal buenos días Raúl le agradecemos como liberales abrir un espacio para que se escuche por todo Honduras que desde el paraíso emitimos un pedido urgente de unidad en donde hombres y mujeres valientes la juventud aguerrida y la guardia permanente un cimiento valioso y activo ya estamos listos para trabajar con las comisiones para la unidad dice Jessica Cano saludos a mis correligionarios panelistas ¿qué deben hacer los alcaldes liberales para lograr esta unidad y buscar un nuevo triunfo? simplemente volver a los principios de nuestro partido es decir la doctrina del partido liberal es aún una doctrina a favor del pueblo y los alcaldes fueron electos por votos del partido liberal tienen una responsabilidad directa en que el partido vuelva al poder más que nadie porque ellos ya están en un proceso que el pueblo los eligió nosotros estamos conscientes definitivamente que los alcaldes y los diputados y las autoridades del partido tienen que ver en un futuro cercano que solo la unidad nos puede llevar a sacar adelante este país ya no estamos hablando del partido liberal de este país y próximamente nosotros seguiremos trabajando fuertemente con los alcaldes en el departamento del paraíso inclusive esta comisión de unidad tenemos giras a cortos plazos antes de Semana Santa en Tupacenti y después de Semana Santa en el municipio de Trojes después habrá una reunión sectorial con los municipios del sur de donde tú eres originario del departamento del paraíso y vamos a abarcar todo el departamento con la participación como te dije al principio de las autoridades del partido nosotros no hacemos nada si no es a través de los consejos municipales con el consejo departamental y donde haya o exista un alcalde liberal definitivamente es primera figura para que nos ayude a coordinar estos trabajos e involucrarlos sabemos así es cierto que los alcaldes liberales están reuniendo y se están reuniendo como se llama a favor de que se mantenga la unidad en nuestro partido hay líderes como como el ingeniero Flores en este caso que se ha reunido varias veces con los alcaldes liberales y los ha aconsejado es decir Flores es un tipo que fue presidente del central ejecutivo fue presidente del congreso nacional y fue presidente de la república y fue un buen presidente y yo creo que en este momento él es una persona que puede orientar a los alcaldes tiene liderazgo y tiene la convicción de que tenemos que volver en un proceso democrático a gobernar con el partido liberal sabemos también de la influencia que tiene el presidente Micheletti y que también se ha reunido con ellos y que los está apoyando para que sigan trabajando ¿es necesaria la mediación de Flores y don Roberto Micheletti? claro que sí son líderes de nuestros partidos no podemos desconocer eso Flores como te dije fue presidente del central ejecutivo fue diputado fue ministro fue presidente del congreso presidente del república y un buen presidente no lo es buen presidente fue un buen presidente Micheletti igual es un líder con un trabajo dentro del partido fuerte con un liderazgo consolidado definitivamente expresidente del partido liberal expresidente bueno expresidente del congreso bueno entonces tenemos que retomar a todos y Luis Zelaya que es el presidente del central ejecutivo es decir él tiene la obligación definitivamente de trabajar a favor del partido liberal gente como don Jorge Huesoaria ¿verdad? que es un líder natural de nuestro partido que tuvimos la mala suerte de que no llegara a la presidencia de la república como la tuvimos con Changel con Modesto con Jorge Huesoaria y con el profesor Pineda Ponce de talentos que por una u otra razón no asumieron la presidencia de la república pero que son verdaderos valores de nuestro partido y yo creo que en este momento nos necesitamos a todos y las personas que han demostrado esa valía es cuando más deben aparecer en este momento aquí ven los jóvenes nosotros estamos involucrados todos los sectores en el departamento del paraíso y es la misma sociedad a nivel nacional todos tenemos algo que apoyar y ya los que tienen un prestigio y un liderazgo natural como lo tiene el presidente Flores o lo tiene don Roberto Micheletti no reconocérselo es ponerse una venda en los ojos y algo que podrían haber diferencia entre ellos pero hay algo que está sobre ellos y definitivamente lo que va a hacer que traven a favor sabemos sabemos claramente que están convencidos que el partido liberal está muy por encima de ellos y muy por encima del partido liberal es Don Duran y como decía nuestro querido maestro y amigo Rafael Pineda Ponce Dios patria partido liberal y ellos están conscientes de eso don Luis bueno yo creo que los alcaldes actuales lo que deben de hacer es empezar a trabajar con sus bases sin pensar que se van a reelegir pensar únicamente en la unidad y en el partido liberal pensar que han llegado por el partido y que merecen pues que también representen bien a sus bases a los pueblos que los han electo entonces a trabajar todo mundo los que fueron candidatos alcaldes que perdieron departamento del paraíso que unos perdieron por 5 votos por lo que pasó por 20 votos perdimos muchas alcaldías bueno de 19 tenemos 2 alcaldías es lamentable lo que ha pasado en nuestro departamento pero que con la pujanza de estos jóvenes y la experiencia nosotros vamos a recuperar las alcaldías del departamento del paraíso necesitamos urgentemente aprovechar este foro para decirle a nuestro amigo Roberto Micheletti que es un liberal profundo y que quieran los liberales al partido que de inmediato en nombre de las bases les decimos que se unan con Liniero Flores con Elvin Santo con Gabriel Anuña con el presidente del central ejecutivo y ahí verán ustedes como este partido resurge y estamos listos para ganar la próxima contienda Don Mamilio su análisis sobre eso indudablemente que la responsabilidad de los alcaldes actuales es enorme ellos tienen un compromiso con el partido y tienen que enfocar sus actividades en el fortalecimiento del partido que nadie se equivoque que llega a una alcaldía por si solo esas alcaldías se las deben al partido liberal y a las bases del partido aquel que piense que desvinculándose del partido va a seguir ganando en un futuro esos cargos de elección popular anda muy equivocado tienen que demostrar que quieren al partido y tienen la obligación de integrarse a la lucha para sacar al partido liberal adelante honduras necesita otro gobierno liberal nosotros en el paraíso hemos sentido en estos últimos años lo que es el marginamiento el paraíso ha estado completamente abandonado por los últimos tres gobiernos no hemos tenido ningún apoyo de ninguna naturaleza para el desarrollo del departamento carreteras en mal estado en pésimas condiciones todas las carreteras de los municipios del sur nos hablaban los dirigentes que vinieron a la reunión del sábado pasado están totalmente destruidas en abandono la educación en el departamento del paraíso parece increíble en estos últimos tres gobiernos y digo tres gobiernos desde arrancando el de pepe lobo para acá no se ha construido una tan sola aula escolar y eso nos lo dice en la dirigencia magisterial no se ha incrementado una tan sola plaza de maestros en el departamento del paraíso la educación ha quedado estática más bien se han cerrado centros educativos históricos como mi humana así es en ese sentido pues nosotros viendo ese abandono a que nos someten este tipo de gobiernos necesitamos forzosamente que el partido liberal vuelva al poder para poder tener nuevamente el apoyo que necesita la sociedad hondureña y particularmente el apoyo que necesitan las bases y los los campesinos los maestros y toda la ciudadanía del departamento del paraíso que se ha visto totalmente marginada en los últimos años voy a ver si está en la línea don leonardo jartín desde el paraíso leonardo buenos días buenos días raúl para mi un gusto saludarle en esta mañana saludar a los correligionarios panelistas mi nombre es jimer leonardo jartín soy de del municipio del paraíso ellos me conocen soy miembro de la juventud del paraíso para mí es un es un privilegio que el partido esté resurgiendo que el partido esté enarbolando esa bandera otra vez pero tenemos que decirlo realmente que esas peleas a lo alto del partido nos están haciendo daño yo desgraciadamente no pude asistir a la reunión que se hizo por cuestiones personales y algunas personas algunos compañeros jóvenes también me dicen que ellos no se acercan puesto que dicen que esto ya no tiene futuro al ver tanta pelea al interno todos en este foro están claros que el hecho de la unidad del partido tiene que ser la prioridad pero nosotros no solo debemos quedarnos aquí sino que hacerles la voz más fuerte para que lo escuchen en Tegucigalpa que lo escuche el central ejecutivo en el departamento del paraíso desgraciadamente solo tenemos dos alcaldías liberales pero estamos olvidando de una fuerza que al igual que el ingeniero perdón que al igual que el abogado Eduardo Martel le comuniqué una vez se puede convertir en un cuerpo colegiado del partido que son los regidores tenemos regidores en todas las alcaldías entonces ahí hay un gran liderazgo y podemos convertirlo en un cuerpo colegiado en un órgano auxiliar de nuestro partido para fortalecer más la unidad yo les debo a ellos muchos éxitos que no se detengan y cuando yo me pueda integrar nuevamente lo voy a hacer puesto que ahorita estoy con cuestiones personales y cuestiones de estudio muchos éxitos sigamos adelante siempre adelante ni un paso atrás saludos compañero bien jóvenes mujeres y hombres se sientan identificados en el glorioso partido liberal vamos por un cambio generacional con la participación de todos saludos a los panelistas Kim Varela voy a hacer una pausa pero antes de la pausa voy a hasta las instalaciones de Radio Globo en el vulgar Morazán aquí en la capital aquí en la capital de la república Gisela cuéntenos los militares siguen apostados en las afueras de Radio Globo en el interior de la radio está como hemos transmitido desde ayer en la tarde en la noche esta mañana al iniciar la entrevista hemos dialogado con el periodista David Romero cuéntenos que ha pasado en esta hora así es licenciado buenos días nuevamente todo transcurre transcurre y como lo habíamos indicado desde horas tempranas el periodista aún permanece en el interior de Radio Globo aquí en las afueras de las instalaciones de este lugar se encuentran apostados varios elementos de la policía nacional de la dirección policial de investigaciones esto en apresto a ejecutar esta orden de captura no obstante pues todavía él permanece en el interior de la misma me acompaña de manera breve el presidente de la asociación de prensa hondureña Carlos Ortiz quien ha venido a solidarizarse con el comunicador social y su opinión al respecto en efecto estamos aquí para solidarizarnos con David Romero y emitir la opinión en el sentido de que la asociación de prensa hondureña está demandando un debido proceso que se le respete la vida a David Romero que se despenalice esta figura de la penalización que se transforme a una figura de administrativa financiera y que el estado de honduras va a ser demandado prácticamente porque hay una resolución de la corte interamericana de los derechos humanos que no se debe de capturar en este caso de David mientras ellos no hayan emitido una sentencia y le dan al estado de honduras 15 días pero desafortunadamente esto no ocurrió así y en el caso de que sea capturado será demandado bien muchas gracias eso es lo que ocurre aquí en las afueras de Radio Globo cuando se espera que la policía ejecute una orden de captura en contra del comunicador social estaremos al pendiente de lo que ocurra aquí en este lugar de momento vamos a una breve pausa comercial bien continuamos ustedes quieren que esto se va a repetir se organiza en el paraíso esta primera reunión importante se va a replicar en todo el país eso es lo que nosotros esperamos y precisamente quisimos tomar la iniciativa con la idea de que los demás dirigentes del partido a nivel nacional pues hagan lo mismo porque creemos de que todos estamos deseosos de que el partido retorne al poder de fortalecer una vez más al partido y que en los 18 departamentos del país haya una reunión igual a la que nosotros tuvimos el fin de semana pasado creemos que si va a suceder porque hemos recibido muchos mensajes de amigos de diferentes departamentos y sentimos el entusiasmo que ha provocado en ellos esa reunión nuestra de manera que así lo esperamos y que se haga la mayor brevedad posible pensando siempre en que los intereses del partido están sobre todo verdad que honduras es primero y que el partido liberal es el partido que le ha dado las mayores conquistas sociales al pueblo hondureño por lo tanto es un imperativo que regrese al poder hay algo importante raúl tal vez que te quiero mencionar históricamente la gente nos preguntaba a nosotros cómo está danlí cómo está el departamento del paraíso éramos el gran termómetro del partido liberal hoy les decimos que el departamento del paraíso está en lo más alto con la bandera del partido liberal y que esperamos que esa bandera se sienta en los 18 departamentos de nuestro querido honduras bien aquí la lideresa Gabriela Núñez de Reyes a quien saludamos saludos a Gabriela un abrazo a Gabriela Raúl saludos a todos los buenos amigos en el programa y a todos los que te ven en esta mañana seguro que la unidad granítica vendrá pronto el sábado reunión en el paterique con los 15 alcaldes de Francisco Morazán la tercera en el departamento los esperamos dice la licenciada Gabriela Núñez que también ha iniciado una cruzada en busca de la unidad del partido liberal y creo que todos los liberales independientemente de las corrientes políticas que participaron en la elección pasada deben andar en eso dígame ingeniera Perla Varela a la juventud de los otros departamentos del país que les dice usted como van a trabajar los jóvenes liberales en el oriente y como cree usted se debe lograr que esto se desarrolle de una forma masiva para la juventud liberal en todo el país bueno la verdad que nosotros ya comenzamos a trabajar gracias a Dios pues tenemos mucho acercamiento con la junta directiva a nivel nacional de la juventud hemos recibido no una sino que muchas visitas por parte de ellos líderes de los departamentos y pues estamos más que firmes de hecho estamos comenzando un movimiento no bueno no es un movimiento es un grupo de trabajo que como bien lo mencionaba Martín se llama Mil Liberal que es de Millenials Liberal esto debido a que por nuestros estatutos del partido y somos muy respetuosos de ellos nos dice que la juventud dentro del partido en nuestra fila llega hasta los 30 años pero tenemos jóvenes baluartes verdad que no han tenido la oportunidad de representar o de ostentar un cargo por elección popular que sobrepasa los 31 pero que nosotros están dentro del ambiente y de nuestra de nuestra edad digamos o de nuestra generación entonces por eso pues hemos visto a bien conformar este movimiento y así tenemos esos grandes líderes dentro de la directiva a nivel nacional que están apoyándonos y que están totalmente trabajando al par con nosotros para que el trabajo sea a nivel nacional la juventud estamos listos estamos presentes y pues gracias a Dios con el apoyo de la experiencia de nuestros líderes pues sé que vamos a tener muy buenos resultados como le decía la renovación llegó desde las elecciones pasadas soy un ejemplo claro de ello a pesar de ser 26 años tenía como se lo mencionaba igual mujer sin tanto ya no vemos también este protocolo de adinerado decimos acaudelado sino que ya son liderazgos reales entonces pues vemos la necesidad hay otros puntos o otro tipo ya de sectores involucrándose en política como ser jóvenes rotarios jóvenes de la JCI jóvenes que son servidores yo soy totalmente siempre digo soy hija hermana nieta voluntaria ingeniera verdad y por supuesto liberal en algunos así totalmente donde servicio es el primero que nos llama independientemente del partido entonces vemos mucho joven que es totalmente voluntario y que está luchando por cambiar su realidad en su entorno y ahora lo estamos haciendo pues con muchas ganas desde esta trinchera desde esta bandera rojo, blanco, rojo que definitivamente debemos arroparnos como la familia que somos los ideales debemos de rescatarlos debemos de resaltarlos debemos de retomarlos aquellos que se han olvidado un poco de ellos entonces recordar que el partido liberal o que si fueron electos bajo esa bandera es porque son representación de nuestra doctrina y por cierto un saludo a todos esos jóvenes de mil liberal o los millennials liberales que estamos luchando y que tenemos ese enfoque claro en que no queremos ser solo parte de sino también tener esa cuota de toma de decisiones porque somos un sector importante así como nos lo ha hecho sentir nuestros líderes a nivel departamental y esperamos tener esa apertura ¿verdad? próximamente a nivel pues de nuestro central ejecutivo a nivel nacional Martín ¿qué piensa? Bueno Raúl yo antes de obviamente de dar la respuesta quiero hacer en el mensaje para la juventud a nivel nacional primeramente quiero saludar a mi amigo Chema de Colón que se me acaba de escribir que está pendiente allá en Tocóa Colón con el programa y le parece muy bien la postura de la juventud y de los líderes que hoy están aquí a la juventud de todo el territorio nacional yo le quiero mandar un mensaje claro hagamos valer el decimosexto principio ideológico del partido liberal de los estatutos del partido liberal donde reza que el partido liberal reafirma sus principios en la juventud como fuerza transformadora es hora de que nosotros busquemos esos espacios es hora de que nos capacitemos es hora de que busquemos el trabajo como unidad de juventud es hora de que nosotros con la ideología con los principios que tenemos se los hagamos valer a los jóvenes amigos compañeros familia y que llevemos este mensaje a la juventud de todo el territorio hondureño unidad trabajo y por supuesto que en el partido liberal se encuentran las mejores opciones para Honduras no es para el partido liberal el mismo es para Honduras ya sabemos un ejemplo claro cómo es posible que Infoc se esté cerrando Raúl en tiempos del partido liberal se abrían nuevas carreras nuevos talleres donde jóvenes hoy mantienen a sus familias con lo que aprendieron ahí entonces a la juventud a nivel nacional yo les digo unámonos a nuestros líderes trabajemos en equipo hagamos valer con responsabilidad con objetivo los principios de nosotros los jóvenes y por supuesto en el departamento del paraíso estamos trabajando en lo que son capacitaciones y fortalecimiento para preparar nuevos líderes porque a veces de repente salimos a las comunidades Raúl y si alguien nos pregunta algo y un joven se queda callado pues no sabe qué responder y eso es lo que tenemos que combatir para que cuando vayamos nosotros vayamos con una postura firme y que no digan es un joven cualquiera que viene a hablarme de lo que yo tengo 30 años de estar participando en política mientras que si yo le llevo con contundencia y le digo esto y esto y esto es lo que prevalece en el partido liberal cualquier líder cualquier persona que no sea llegada al partido se pondría a las órdenes y hago un llamado a aquellos que no tienen partido todavía esa juventud que está a la deriva jóvenes en el partido liberal están las mejores opciones el partido liberal es el que va a devolver la democracia y la soberanía del pueblo el partido liberal gobierna para las mayorías y es por eso que los invito únanse unámonos y trabajemos por Honduras bien aquí me dice el abogado José Rivas un saludo en especial a esos grandes líderes de mi glorioso partido liberal en el departamento del paraíso todos vamos juntos por la unidad liberal siempre adelante ni un paso atrás Luis que piensas tú bueno yo creo que los jóvenes son un baluartes importantes dentro del partido nosotros daremos apoyo a los jóvenes si quieren logística podemos darle logística para que ellos organizen nuestro departamento vamos a acompañarlos también si somos ustedes creen que podemos ayudarles en algo con gusto lo vamos a hacer Raúl ¿qué ha pasado a nivel de la dirigencia? ahuyenta a los jóvenes los jóvenes son temerosos cuando escuchan esos pleitos dicen nosotros teníamos intención de llegar al partido pero viendo lo que está pasando pues quizás nos quedamos ahí solo escuchando y los sin partido igual si no logramos que los sin partido que son el 53% que nos ganan una elección en todos los partidos no los podemos atraer al partido liberal pues yo creo que sería difícil entonces nuevamente porque estamos tratando y vamos a hacer hincapié y no nos vamos a cansar de llamar a la unidad del partido y especialmente arriba las autoridades en primer lugar en primer lugar las autoridades en segundo lugar los líderes que hemos tenido en la casa presidencial ¿verdad? y que de allí pues habrá un impulso para que los jóvenes sean atractivos con el partido liberal sí Luis Núñez pues antes saludar también a los jóvenes de mi liberal ya que también formamos parte del grupo ¿verdad? y invitar a todos aquellos jóvenes que quieran integrarse al grupo estamos ahí para recibirlos con los brazos abiertos y trabajar juntos por esa unidad ¿verdad? también quería hacer el hincapié con lo que había comentado Martín sobre las capacitaciones las capacitaciones son muy importantes porque recuerde que un joven capacitado es capaz de desarrollarse en cualquier lugar hablar lo que ya se ha escuchado en años anteriores creo que ya no es una opción sino que prepararnos para expresar cosas mucho mejores hablar de la producción del partido liberal del cambio generacional recordemos que nosotros como jóvenes somos ese cambio generacional el que puede transformar el partido liberal ¿verdad? y es muy importante que todos como jóvenes estemos integrados siempre con el apoyo de nuestros líderes siempre con el apoyo de nuestras bases porque los jóvenes siempre hemos formado parte pero no hemos estado tan metidos de lleno dentro de la política dentro de las actividades del partido pero como dijo Perlita ya es tiempo ya es tiempo de que los jóvenes nos tomemos esos espacios de que trabajemos por sí solos como jóvenes que representamos esta juventud de nuestro partido es muy importante eso y pues la verdad siempre recordándole a los jóvenes verdad que el partido liberal es el que da opción a oportunidades el partido liberal es el que abre las puertas para que todos nosotros luchemos por ese bienestar de nuestro país gracias a Luis Núñez presidente de la juventud liberal ya vamos casi al cierre pero está Ryan Dager está en comunicación con nosotros Ryan buenos días buen día don Raúl buen día a los distinguidos liberales del departamento del paraíso la unidad viene y nadie la detiene hoy comienza la ruta a la esperanza la ruta del trabajo y de la unidad del partido liberal hoy pedimos a todos los liberales a nivel nacional que la dirigencia y las activistas del partido los amigos del partido están cansados de pelea comienza el camino de sentarnos a platicar todos para ver la manera de levantar el partido y ganar las próximas elecciones les deseamos suerte a todos y les pedimos a los líderes del partido que hoy es la hora de sentarse le mandamos un llamado de reflexión al presidente del central ejecutivo que él debe unir a todos los liberales no dividirlos y pedimos también que a todos los amigos a nivel nacional hagan lo mismo igual que nosotros para que el día de mañana podamos levantar la bandera del partido liberal en casa presidencial que viva el partido liberal gracias voy ahora con Martín tus palabras finales para el pueblo bueno en primer lugar saludar a mi madre que está pendiente del programa allá en Danlí y a mi padre en Morolica a toda la gente de Morolica Choloteca gracias un pueblo totalmente liberal yo como joven 23 años tengo y creo que quiero cumplir otros 23 y estando en el partido liberal no pienso salirme de este glorioso partido que le ha dado las mejoras en todos los ámbitos al pueblo hondureños jóvenes es tiempo de que salgamos es tiempo de que busquemos esos espacios es tiempo de que nosotros seamos los que pongamos las decisiones en Honduras que nos preparemos para que un día estemos en esos cargos importantes del país despertemos saludos a los de mi liberal Toñito gracias bien gracias a ti y voy ahora con Don Luis tu mensaje a los liberales bueno gracias agradecer Raúl el espacio que nos ha brindado para podernos dirigir a todos los liberales del país disculpar a Mario porque está enfermo no pudo venir pero nos está escuchando nos está viendo no y Mario ayer Mario eso me gusta del jefe de la banca del partido él está buscando la unidad él ayer me llamó y me dijo que si podíamos hacer el programa le dije que con gusto saludos a Mario yo solo le dije que confirmara que ustedes se vinieran temprano porque venían desde el oriente no estamos acostumbrados desde la tierra desde la tierra de Dios haremos eso hacer el llamado a todos los liberales para que sigamos el ejemplo del sábado 23 lo que hicimos en Danlí nosotros vamos a continuar en este departamento es la lucha de los que estamos aquí vamos a trabajar en los municipios más fuertes y vamos con nosotros para llegar a lo que hemos sido sacar los cuatro diputados que hemos sacado en el departamento del paraíso y ganar las 19 alcaldías también que las hemos perdido pero que el liberalismo está despertando ya va a ver usted después de todo esto que ha sucedido vamos a resurgir nuevamente y Danlí seguiremos el paraíso va a ser siempre el ejemplo del liberalismo a nivel nacional gracias don Luis don Amilio que se le dice a los liberales bueno los excitamos a que de inmediato se integren a la lucha para que el partido liberal vuelva de nuevo a gobernar los destinos de nuestro país a nuestra dirigencia que depongan sus intereses personales y que piensen en el futuro del partido liberal y primordialmente en el futuro de Honduras se necesita que haya unidad para que en primer lugar el partido tenga opciones de triunfo y en segundo lugar para que todos los hondureños vivamos en paz y tengamos un mejor futuro porque la situación por la que atraviesa el país es sumamente difícil liberales siempre adelante ni un paso atrás gracias don Amilio un gusto verlo ingeniera Perla Vareta bueno decirles de que no es tiempo de la confrontación es tiempo de la unidad del trabajo agradecer pues a todos estos líderes por esa hermosa trayectoria que han dado a nuestro partido decirles que nos sentimos muy orgullosos pero queremos sentirlo aún más que queremos saber y probar pues lo que es una victoria que vamos a trabajar fuerte al par de ellos a las autoridades a decirles que hagan que nos enorgullezcamos de ellos de su trabajo recordarles que si nosotros tenemos voluntad para unir ellos están mucho más comprometidos a hacerlo deben de hacerlo es un deber y pues a todos su salud un saludo también a mi madre que ahí me está escribiendo igual a todos esos jóvenes líderes que se están reportando me decían saludos de Tepotreríos de Badoancho Texíhuat Teopacente y Daní en fin de los 19 municipios de nuestro departamento igual Islas de la Bahía hay un regidor que nos estuvo escribiendo que también es parte de la juventud nacional en fin a todos gracias por su esfuerzo por su trabajo no desmayemos vamos por la venia correcta y pues primero Dios vamos a triunfar no olvidemos esta fórmula que es de antaño que es sumar unir vencer para transformar gracias ingeniera Perla Varela me escribe Alejandro José Rivas dice felicitaciones a esa nueva sangre de jóvenes de mi querido departamento del paraíso del gran partido liberal de Honduras Alejandro Rivas saludos cerramos con don Adolfo Lionel bueno agradecerte la oportunidad de venir a hablar del partido más importante que tiene la República de Honduras del partido liberal definitivamente nosotros los hondureños tenemos que sacar ese juego interno que llevamos que nos representa la bandera rojo, blanco y rojo para salir adelante salir a buscar los mejores derroteros para nuestra patria salir a buscar el mejor camino para el desarrollo para la tranquilidad para la paz para la seguridad y eso solo se puede hacer a través de una institución política que ha demostrado a través de su historia de más de 128 años que es la que tiene la capacidad para aglutinar al pueblo a favor del pueblo el gran partido liberal de Honduras a todas aquellas personas que por una u otra razón en determinado momento se sintieron molestos con el partido pero que en el fondo de su corazón lo siguen sintiendo que vuelvan al partido somos una gran familia es un gran árbol que da sombra para todos volvamos a la sombra del partido liberal de Honduras volvamos a la sombra de ese árbol que ha dado frutas especiales para que se lleve a cabo el desarrollo de nuestro país y que tengan la seguridad que ese fruto que va a dar este árbol del liberalismo va a ser para que al consumirlo el pueblo lo lleve por mejores derroteros esperamos a todos de corazón de mucho corazón de mucho pensamiento que vuelvan a su partido que el partido los va a recibir con los brazos abiertos y con la obligación que siempre ha tenido trabajar por el bienestar de Honduras muchas gracias Raúl como paraiseño que son tus orígenes nos sentimos muy contentos de estar contigo y deseamos que pronto si tus posibilidades no permiten tenerte por allá para que te comas tomes un café con nosotros y la rica rosquilla las mejores del mundo de la rica Raúl solo un pequeño anexo un mensaje que nos envía la licenciada María Elena Ponce de Danlí saludos a los líderes que hoy muestran las verdaderas raíces del liberalismo del departamento del paraíso muestran que se necesita una verdadera unidad siguiendo los estatutos de nuestro partido sin incluir a nadie atentamente la licenciada María Elena Ponce bien saludos y saludos a mi madre para terminar verdad porque ahí también ella está pendiente nuestro padre está pendiente también yo quiero saludar así rapidito a nuestro presidente municipal Saúl Álvarez y también a nuestro presidente departamental Olvin Finto quienes están haciendo una excelente labor al par de estos equipos de trabajo verdad porque son totalmente en conjunto entonces un saludo para nuestras autoridades a nivel municipal y departamental bien gracias saludos a todos los liberales en todo el país hay un solo camino para el partido liberal que las diferencias que los rencores que los odios desaparezcan y que se busque la unidad para que el partido liberal vuelva al poder de la nación eso creo que todos los liberales lo debemos de tener claro que tenemos que llegar a una unidad llegar a un acuerdo y no seguir con diferencias que nada bueno traen al partido el camino que estos hombres y mujeres han iniciado en el oriente del país lo que están haciendo autoridades del central ejecutivo en busca de mejorar la parte de identificación del partido es lo que hace Gabriela Núñez en Francisco Morazán y todos los líderes como hace las reuniones que tienen todos los alcaldes liberales ese es el camino el camino de la unidad para volver a llevar al partido que ve por las clases más desposeídas de nuevo al poder que estén bien buen día